Pregúntale a cualquier niña cuál es su animal favorito y es muy probable que te diga que es un conejo. Los conejos son mascotas populares en todo el mundo porque son esponjosos, bonitos y fáciles de cuidar. Aunque nos gusten tanto, no esperamos que nuestros sueños incluyan conejos. Por eso, soñar con conejos puede hacer que te preguntes qué significan tus sueños relacionados con ellos. Siempre es bueno entender tus sueños, ya que transmiten información esencial que comparte tu subconsciente. Significado espiritual de los conejos en sueños Aunque seas el mayor amante de los conejos, puede que te confunda ver a los esponjosos conejitos dando vueltas en tus sueños. Puede que no estés seguro de si estos animales ofrecen un mensaje positivo o negativo. Aquí tienes los posibles significados cuando sueñas con conejos. Uno, has sufrido una decepción recientemente. Si sueñas con conejos negros, es un claro indicio de que estás luchando por superar algún tipo de decepción reciente. Por supuesto, a ninguno de nosotros nos gusta sentirnos decepcionados y a menudo puede llevarnos algún tiempo procesar y aceptar la situación. Supón que sueñas con conejos negros con bastante frecuencia. En ese caso, lo mejor es que intentes afrontar la decepción porque pesa mucho en tu subconsciente. Si te tomas el tiempo necesario para superar la frustración, podrás recuperarte con más fuerza que nunca. A medida que vayas superando la decepción, verás que cada vez soñarás menos con los conejos negros. Una vez que hayas aceptado por completo la decepción y hayas empezado a seguir adelante, los sueños deberían cesar por completo. Dos, esperas que tu amor sea duradero. Los conejos blancos tienen una cualidad mágica, por lo que soñar con conejos blancos implica que estás enamorado y esperas que vuestro romance dure para siempre. Por ello, no es raro que las personas que acaban de empezar una relación sueñen con conejos blancos, ya que la mayoría de nosotros esperamos ese único amor verdadero. Si sueñas con conejos blancos, considérate afortunado porque tus emociones son ligeras y equilibradas. Además, tu subconsciente te dice que todo va bien en tu vida y que eres feliz en el amor. A todo el mundo le gusta sentirse apreciado, así que dile a tu otra mitad lo feliz que eres por estar juntos. Tres, tu fe es fuerte. Sorprendentemente, los conejos azules representan una fe fuerte. Por tanto, si sueñas con conejos azules, tu subconsciente te dice que tu fe es poderosa y sólida. Por otra parte, si no te consideras alguien con fe, el conejo azul refleja tu ética moral. Un conejo azul simboliza una moral sobresaliente. En cualquier caso, soñar con conejos azules es una maravillosa indicación de que te va espléndidamente. 4. Tienes miedo de que te traicionen. Al contrario de lo que podríamos pensar, los conejos rosas transmiten un mensaje negativo. Si sueñas con conejos rosas, tu subconsciente está tratando de hacerte saber que tienes miedo de que te traicionen. Puede ser que haya entrado alguien nuevo en tu vida que tenga tus emociones a flor de piel. O quizá hayas tenido tensiones con alguien que conoces desde hace tiempo. Sea como sea, tus sueños implican que estás estresado y preocupado por la posibilidad de que esa persona te traicione. Si no estás seguro de a quién se refieren estos sueños, es mejor que tengas cuidado al relacionarte con los demás, sobre todo si eres de natural muy confiado con la gente. 5. Alguien te está manipulando. Los conejos grises suelen implicar una sensación de restricción porque te están manipulando. Naturalmente, ninguno de nosotros quiere ser influenciado negativamente por los demás. Sin embargo, si alguien lo hace sutilmente, puede que no te des cuenta hasta que tu subconsciente te lo advierta. Por eso es esencial no ignorar los sueños en los que aparecen conejos grises. Si no estás seguro de a quién se refiere el sueño, piensa en las personas de tu vida. Hazte las siguientes preguntas. ¿Hay alguien que me obliga a hacer cosas que no quiero hacer? ¿Hay alguien en mi vida que me haga sentir mal conmigo mismo? ¿Hay alguien en mi vida que se preocupe de verdad por mí y quiera lo mejor para mí? ¿Hay alguien que me deprime con pensamientos negativos? Si crees que estas preguntas han arrojado luz sobre alguien en tu vida, es aconsejable que te relaciones con esa persona con cuidado. Las personas manipuladoras pueden tener un efecto perjudicial para tu salud general. Por supuesto, puedes enfrentarte a alguien así y luchar por tus derechos. Si te está gustando el contenido, recuerda que puedes suscribirte y darle un buen like al video. Apenas te tomará unos segundos y a mí me ayuda a seguir compartiendo contenido. 6. Sientes que necesitas ser más adaptable. Si sueñas con conejos bebés, sugiere que sientes que no eres lo suficientemente adaptable en la vida. Puede ser que seas demasiado restrictivo en tu vida personal o profesional. Por otra parte, estos sueños pueden animar a adoptar un enfoque más adaptable de la vida. Ser adaptable tiene varios beneficios. Las personas que son versátiles en la vida están menos estresadas, son más positivas y, en general, más felices. Pero, por supuesto, no todos somos iguales y, por tanto, no todos somos adaptables por naturaleza. Si quieres ser más flexible en tu vida, da pequeños pasos y se paciente contigo mismo. Si esperas ser más adaptable, pero no estás seguro de cómo, puedes empezar probando estos consejos. 7. Sal de tu zona de confort. La zona de confort nos hace sentir seguros y protegidos. Sin embargo, a menudo nos impide aprovechar las oportunidades. Por tanto, prueba algo nuevo que pueda estar fuera de tu zona de confort. Escucha y aprende. 8. Puedes aprender mucho de los demás. Sin embargo, puede que te sorprenda la cantidad de conocimientos que puedes obtener si escuchas más. 9. Deja de tener miedo al fracaso. A menudo, la gente se limita a sí misma por su miedo al fracaso o a cometer errores. Sin embargo, si dejas de permitir que tu miedo te limite, podrías encontrar un gran éxito. A menudo no avanzamos sin un error o dos en el camino. 10. Mira el lado positivo de la vida. Mantenerse positivo es algo a lo que todos deberíamos aspirar. Una actitud positiva puede hacernos menos estresados, mantenernos más sanos y hacernos mucho más felices. 11. Mantén tu vida equilibrada. Una vida equilibrada es una vida feliz. Asegúrate de que duermes lo suficiente, haces ejercicio con regularidad y comes de forma saludable. Además, intenta reservar tiempo para ti. Las personas adaptables suelen estar bien descansadas y sanas. Por eso los cambios en sus vidas o horarios no les estresan. 7. Eres reacio a correr riesgos. A nadie le gusta la idea de los conejos muertos. Por eso, ver conejos muertos en tus sueños puede hacerte sentir triste y confuso. Sin embargo, no debes ignorar el sueño porque implica que estás nervioso por un riesgo próximo en tu vida. Estás emocionalmente estresado porque no sabes si va a dar resultado. Siempre es beneficioso pensarlo bien cuando se trata de asumir riesgos que pueden afectar mucho a nuestra vida. Pregúntate si tienes toda la información que necesitas antes de decidir. Además, sopesa todos los factores antes de decidir qué es lo mejor. 8. Quieres formar una familia. Si de repente empiezas a soñar con tener conejos como mascota, tu subconsciente está intentando decirte que tienes un profundo deseo de formar una familia. En primer lugar, por supuesto, tener cualquier mascota implica una responsabilidad adicional, por lo que el sueño sugiere un anhelo de más responsabilidad en forma de bebé. Los sueños con conejos como mascotas pueden despertar tu reloj biológico, haciéndote consciente de que estás preparado para dar el siguiente paso. Así que si sigues soñando con tener un conejo como mascota, ha llegado el momento de hablar de una futura familia con tu pareja. 9. Tienes tendencia a esconderte de tus problemas. Los sueños en los que aparecen muchos conejos saltando en un campo implican que tienes la costumbre de evitar tus problemas. En lugar de afrontarlos de frente, los evitas esperando que se solucionen por sí solos. El problema es que a menudo nuestros problemas no se solucionan solos. De hecho, se enconan y crecen. Acostúmbrate a afrontar tus problemas cuando surjan. No solo podrás dormir mejor por la noche, sino que te sentirás más relajado y tranquilo. Curiosamente, se suele ganar algo de confianza cuando resuelves tus problemas rápidamente y de frente. Te das cuenta de que eres más fuerte de lo que creías. 10. No eres lo suficientemente sensible. Los sueños en los que ves un conejo separado de los demás significan una falta de sensibilidad. Si tienes este tipo de sueños con frecuencia, tu subconsciente podría estar intentando decirte que trates bien a los que te rodean. Resumen. Los conejos pueden hacernos sonreír porque son bonitos y dulces. Sin embargo, son portadores de mensajes positivos y negativos cuando empiezan a aparecer en nuestros sueños. Si comprendemos que los conejos en nuestros sueños pueden arrojar luz sobre cómo estamos emocionalmente, apreciaremos mucho más nuestros sueños. Te dejo el enlace a nuestro blog en la descripción por si te interesa leer más cosas sobre este tema. No olvides suscribirte y darle un buen like si te ha gustado el contenido. Gracias por escucharme y hasta la próxima.